Si sientes vergüenza de sonreír delante de las personas, este es el momento de regalarte una nueva apariencia. En la Fundación y Clínica Dental Americana, nos especializamos en reconstruir toda tu boca y brindarte una nueva sonrisa, completamente con parciales nuevos, de forma que te sientas orgulloso de tu sonrisa y de tu nueva apariencia. Para regalarte esa nueva apariencia, primero debes venir a la Fundación para evaluarte completamente gratis. Te cotizaremos la reparación completa de tu boca, lo cual incluye parciales para llenar esos espacios con nuevos y hermosos dientes. En la Clínica Dental Americana, conocida como la Clínica del Americano, te daremos una nueva sonrisa a un precio que podrás pagar. La evaluación es completamente gratis. Entonces, ¿qué esperas? Llámanos o contáctanos vía WhatsApp al 829-775-2561. 829-775-2561. Llama ya.